Once. Once años, ¿estás en qué clase? Quinto. ¿Y dónde aprendiste a tocar la guitarra? Primero me enseñó un profesor que se llama Marcelo, que me dio el gusto a la música. Y luego pasé a una escuela de música con la profesora Susana Esteves. ¿Estás estudiando todavía? Sí. Y me dijeron que tu familia, tenés una familia de músicos, ¿verdad? Que lo traen en la sangre. Contame, a ver. Sí, a mi tío le gusta mucho tocar la guitarra, entonces las músicas que él me puede enseñar, me las enseña. ¿Qué es su tío? Se llama Pablo Silveira. Pablo Silveira, que es un destacado cantautor de Rivera, ¿verdad? Y bueno, hoy ya estuviste tocando algo, pero ¿qué es lo que te gusta tocar más? Me gusta tocar las músicas de Nino Morales y de Jorge Dresler. Son uruguayos, ¿no? Música de autores uruguayos es lo que te gusta. Sí. ¿Qué vas a compartir con nosotros ahora? No, se llama La Polque y los Moyones. Muy bien, de Nino Morales. Sí. Vamos a escuchar a Maite, entonces. El pueblo de Moyones es un pueblo original. Todo el río ya apuesta a Peñarolo Nacional. Pero tienen tres equipos que son cosas de envidiar. El Fumas en Ventanilla y el Glorioso Yarana. Toque la polca de los Moyones, Pilar Meneses, palos campeón. To, 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 toque la polca de los Moyones, Pilar Meneses, palos campeón. Cuando juega el combinado, se sabe de norte a sur. De ataque a cerro, pelado, de amarillo a guavillú. Pues tienen muchos equipos de fama internacional. De valle y arroyo, blanco, bichadero y abrojal. Toque la polca de los Moyones, Pilar Meneses, palos campeón. To, 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 toque la polca de los Moyones, Pilar Meneses, palos campeón. To, 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 toque la polca de los Moyones, Pilar Meneses, palos campeón. Las historias deportivas de la séptima sección. Son jalones de victoria que ya hicieron tradición. Este pueblo futbolero, a su día muy pocas allí. Donde cantan los bolleros, a orillas del saguario. Toque la polca de los Moyones, Pilar Meneses, palos campeón. To, 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 toque la polca de los Moyones. Estamos con otro de los talentos de la Escuela 111. Bruna, ¿cuántos años tenés? Once. Sí, ¿y en qué clase estás? Quinto. Quinto año. ¿Y tú qué vas a tocar hoy? La flauta. La flauta. Estás estudiando. ¿Cómo aprendiste a tocar ese instrumento? ¿Vas a la escuela de música? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y qué canción vas a tocarnos? El carnavalito. Muy bien. Vamos a escucharte. Dale. Si. Sí. Sincronizaciónización allá de la Escuela. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuál? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muy bien